Shalom, Shabbatok, Kadosh Berahot Buena semana amigos y amigas, les habla Morena Aldazuta y esta es una nueva clase matutina de gimnasia, de flexibilidad y estiramiento y vamos a hacer una clase matutina, bien breve esta vez y vamos a recordarla como rectificar la posición original estiramos la columna, levantamos la cabeza en el centro, izquierda, centro, derecha, centro y ya tenemos rectificada la posición, bien, ahora colocamos el pie derecho sobre el izquierdo las manos detrás y rectificamos la posición, columna recta, cabeza hacia arriba, izquierda, centro, derecha, centro siempre tomando luz por la nariz, reteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca y ahora lentamente tomando luz por la nariz, reteniendo la vida por el ombligo y liberando amor por la boca apoyamos los codos al frente del suelo ahora estiramos el pie, la pierna derecha, agarrando el pie derecho con la mano derecha hacia el frente hacia el frente con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y ahora lo estiramos hacia el lado ahora ahora con la mano izquierda agarro el pie con la mano derecha agarro el pie izquierdo y con la mano izquierda agarro el pie derecho y estiramos el pie en diagonal al final la cabeza mirando hacia la derecha y ahora colocamos la mano derecha debajo del pie derecho y la mano izquierda agarro el pie izquierdo y estiro la pierna derecha y estiro la pierna derecha derecho por encima de la cabeza, si bien, ahora cambiamos y vamos a rectificar esta posición, las manos detrás de la espalda, estiramos la columna, cabeza hacia arriba, izquierda, centro, derecha, centro, y rectificamos la posición, ahora colocamos el pie izquierdo sobre la pierna derecha, colocamos las manos detrás, estiramos la columna, centro, izquierda, centro, derecha, centro. Y rectificamos la posición, Baruka Sen, Ashen Baruch, y ahora lentamente, tomando luz por la nariz, reteniendo la vida y liberando amor por la boca, colocaremos los codos al frente, uniendo los codos, pegamos la frente al frente, Baruka Sen, Ashen Baruch, ¿sí? Ahora con la mano izquierda, agarramos el pie izquierdo y lo estiramos hacia adelante, con la mano derecha agarramos el pie derecho, hacia el lado, agarramos con la mano derecha el pie izquierdo, y con la mano izquierda el pie derecho. Y estiramos el pie en diagonal y la cabeza mirando hacia la izquierda. Y ahora colocamos la mano izquierda debajo del pie izquierdo y estiramos el pie izquierdo. Ahora vamos a pasar la mano izquierda por debajo de la pierna izquierda y con la mano derecha vamos a agarrar el pie izquierdo. Y vamos a estirar el pie y la mano izquierda por encima de la cabeza. Bien. Bien. Ahora, en esta posición vamos a colocar el pie izquierdo. El pie izquierdo sobre la pierna derecha y la pierna, el pie derecho sobre el izquierdo. Y colocamos las manos detrás y rectificamos la posición. Coluna recta, cabeza hacia arriba, izquierda, centro, derecha, centro. Y rectificamos la posición. Y rectificamos la posición. Bien. 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 Ahora lentamente llevamos los codos al frente y los tocamos al suelo. Coluna rectificamos la posición. Bien. Ahora cambiamos la posición de piernas. Y vamos a colocar el pie derecho sobre la pierna izquierda y el pie izquierdo sobre la pierna derecha. Y las manos detrás de la espalda, estiramos la columna, cabeza hacia arriba, izquierda, centro, derecha, centro. Y vamos a colocar el pie derecho sobre la pierna izquierda. Y ahora vamos a llevar los codos al frente, tomenlos por la nariz, retengan la vida en el ombligo y liberen amor por la boca. Or, Jai, Ahabat. Cachén. Cachén, paró. ¿Sí? Ahora vamos a la posición original y vamos a repetir este rezo de sanación para todos. Cachén. 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 Y esto ha sido todo por hoy. Esta fue una clase matutina de gimnasia, de flexibilidad y estiramiento con Morena Andasuta. Bendiciones de buena semana, amigos y amigas. De salud, Morena Andasuta. Shalom, shalom.